Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Hoy día les traigo este tutorial de un look inspirado en lo que es la moda militar. Ya como pueden ver, tiene ahí tonalidades, cafés, dorado, verde. Más que nada es el típico de ese camuflaje, pero que yo lo hice en mis ojos. Que ustedes, obviamente que lo pueden hacer como a ustedes les guste si quieren, digamos, hacer este look. Pero a mí me gustó bastante porque no se ve tan dramático en los ojos. Se ve como bonito en cuatro, que igual lo pueden utilizar, ¿ya? O lo pueden cambiar de acuerdo a como les guste a ustedes. Pero esto es lo que yo les propongo. Si quieren saber cómo lo hice, por supuesto, quédense ahí. Bueno, vamos a comenzar aplicando ya este lápiz dorado de Tis en el ángulo interno del ojo. Me acabo de manchar con el lápiz, pero no importa. No tengo base aún, así que no hay problema. Entonces vamos a comenzar a aplicar. Miren, voy a utilizar una brocha pequeña. En este caso voy a utilizar esta, ya, de sesgada. Y voy a aplicar este color dorado de MAC, que se llama Gold Mine. Luego, la segunda parte la voy a dividir en dos lados, superior e inferior. Ya esta parte que viene seguida del dorado. Entonces voy a aplicar un poquito de este lápiz en crema delineador, quiero decir, este lápiz delineador, que es de Tis también, que es el color Free, 06. Y voy a aplicar primero, en la primera parte, un poquito de verde. En realidad voy a aplicarlo en toda la segunda parte, este lápiz verde, ¿ya? Porque tengo dos verdes diferentes, uno más oscuro y uno más claro. Con la misma brocha, esta, voy a aplicar entonces por el otro lado. Primero, en este, en el de abajo, voy a aplicar un verde musgo, que es de este de Maybelline. Voy a utilizar este color, este lado, ¿ya? Este es el número 30, que es Kaki Krasse. Lo estoy pronunciando tal cual como se le ha escrito. Y voy a aplicar entonces, en la parte inferior, este tono. Y en la parte superior, vamos a utilizar un verde un poco más oscuro. En este caso, voy a utilizar esta paleta de Coastal Scents, ¿ya? Voy a utilizar ese verde, si se dan cuenta, me paro más atrás. Ese es bien oscuro. Y lo voy a aplicar en la parte superior. Y como no hay una figura exacta en este, digamos, camuflaje militar, entonces eso lo voy a aplicar un poquito ahí y lo voy a desplazar. Luego, en el siguiente, en este ladito, voy a aplicar dorado. El lápiz dorado, ya lo mismo a este de Tiz. Lo voy a esparcir un poco. ¿Ya? Y ahora, pues lo que voy a hacer, voy a tratar de acercar un poquito, voy a decir. ¿Ya? Entonces ahí yo expliqué que no se ponga borrosa. Voy a dejarla. ¿Ya? Entonces ahora voy a aplicar. En la parte de abajo, doradito, el mismo dorado que utilicé en la parte interna del ojo. Este Godmine de MAC. Y en la parte superior voy a utilizar un café. Y en este voy a utilizar, bueno, ustedes pueden utilizar cualquiera. Voy a utilizar este de Inglot, este café, que tiene destellitos muy lindos, dorados. Entonces voy a comenzar. En la parte superior vamos a utilizar este café que les había mostrado de Inglot. Este es un look más artístico, de todas maneras. Pero ustedes pueden ahí hacer sus propios looks. Por lo mejor dos tonos solamente. Uno primero, la primera parte del ojo, el otro en la segunda. Y ahí lo hacen, digamos, con los tonos del estilo militar. ¿Ya? Y en la última parte voy a utilizar el verde. ¿Ya? Para intensificar el color entonces. ¿Ya? Y voy a utilizar dos tonos. Abajo voy a utilizar el mismo verdoso este de Maybelline. Y encima voy a volver a utilizar este verde que utilicé acá. Ya lo voy a utilizar acá. Y para terminar, o sea, no para terminar, pero voy a utilizar esta brocha para esfumar. Y voy a usar esta sombra de Essence, ¿ya? Que se llama, es la 06, se llama Metropolitan. Tiene un efecto de Spark Green, o sea, de destellos bien lindos. Entonces voy a utilizarla. Disculpen por el espejo, pero no. Y encima de esto voy a utilizar el dorado de MAC, Goldmine. Y para iluminar la trozo superciliar, voy a utilizar este Albatross de NARS. Como ustedes saben, NARS me encanta. Y ya está. Utilizamos de la paleta Cosas Sense, ese tono. Encima vamos a usar un poquito de delineador negro. Vamos a utilizar el mismo lápiz para delinear. Y también para delinear en la parte inferior. Ya. Voy a utilizar este delineador que me lo compré, que es Master Precise, Precise, de Pai Studio, de Maybelline. Que me gustó bastante. Bueno, la punta es bien finita, pero me gusta, es más fácil hacerlo. Por lo menos a mí me gustó mucho. Ya entonces realicé el delineado, bien extenso, como se pueden dar cuenta. Y mis pestañas las enroló, las enroló, las enroló, las enroló, las enroló, y utilicé mi Latch Estileto de Maybelline. Que me gusta porque me la alarga, igual encuentro que le da también un poco de volumen. Ya. Entonces vamos a comenzar con el rostro. Voy a utilizar mi NARS, que es la Taoe, Taoe, Sheep Glow Foundation. Voy a utilizar mi 130, brocha 130 de MAC para hacerlo. El contorno ya, con, ustedes saben que utilizo el NYX Bronze Powder. Para iluminar voy a utilizar mi Albatross de NARS. Y voy a iluminar, que este queda como dorado, entonces quedaría muy lindo, queda muy a tono con los colores que utilicé. Cafés, dorados, verdosos. Un poquito aquí. Y en el corazón. De blush voy a utilizar Taos de NARS, que es un color como terracota, se podría decir. Y para los labios voy a utilizar este que fue de colección, ya. De... Se llama Send Me Siding. Aquí estaría el look terminado, por supuesto. Espero le haya gustado. Si quieren compartir algún video también, o responder a este video, como les gustaría un look militar, por supuesto, pueden hacerlo. Pero este fue, más o menos, mi creación, mi inspiración, con... Bueno, que ahí se ve en el fondo varias tonalidades café, dorados. Pero... Me gustó, me gustó como quedó. Espero les haya gustado a ustedes. Escríbanme, chiquillas, de verdad me gusta. Compartan mis videos para que más gente lo vea. Porque de verdad que yo disfruto mucho de eso. Y me alegra bastante que ustedes me escriban. Siempre respondo. De eso lo tienen más que sabido. También escríbanme a mi Facebook, ya que es... Separarla, separado, Loves, o Loves, separado, Makeup11, que en el fondo es el mismo nombre de mi canal, pero separado, excepto Makeup11, que eso va junto. Pero el resto va todo separado. Pero escríbanme, de verdad, suscríbanse también a mi Facebook, que ahí de repente coloco cosas, subo fotos y todo, así que... Bueno, las dejo entonces invitadas a que visiten mi canal, a que si les gustó, por supuesto, dedito arriba. Siempre es bienvenido y me alegra el... me alegra el alma. Ya, chiquillos, nos estamos viendo en un próximo video. Besos para todos, chao.